estamos de vuelta con nosotros y ustedes estamos de vuelta con ustedes y nosotros así es, así es, entonces aquí estamos nosotros con otro video para que nos miren a través del canal de Nelson de Nelson Kino o en el de Katy también o cualquiera de los dos videos de los dos canales el Tim como que está algo nervioso, se ha enamorado el Tim no hombre Tim, la Tim está descansando el chat me dijo ya pues está bueno todos modos? todos modos que tal como han estado chicas? muy bien, aquí viendo los olotes que llevan estamos súper bien aquí solo que un poco hace como que inquietas inquietos la verdad es que nosotros pues andamos trabajando fuimos donde Don Eber sí, donde Don Eber andamos y pues recibimos bueno, Oti recibió la llamada Oti recibió la llamada de Chamoy ya que Chamoy el día de hoy como ustedes sabrán de que él este está yendo a entrenar y pues los días que él entrena no trabaja y pues él nos llamó porque nos iba a dar una noticia y también nos dijo que era una emergencia porque nos estuvo va a llamar bueno estaba va a llamar a los chicos y luego pues no contestábamos nadie y al final este vio mi teléfono y pues como siempre lo acostumbra andar en vibrador y también como veníamos en moto también no escuchaba y como cuando estamos grabando pues se oye cuando queda un mensaje entonces porque no se escuche yo lo pongo así y entonces estuvo va a llamar y me dijo ya le llamé a los patojos y no responden y nos dijo eso y estábamos ya de camino entonces ahí fue donde nosotros pues agarramos para acá y pues a ver que cuál es la emergencia bueno entonces así era como venimos entrando aquí al terreno de mi amigo el chamo por ahí están unas tablas que se ocuparon para hacer fundiciones aquí en la casa de él por ahí está sentadito decepcionado a ver qué está pasando claro, todavía viene del fútbol yo antes no decía fútbol fútbol y es fútbol fútbol qué tal mi amigo, cómo estamos? qué tal, mucho gusto mucho gusto como una cigarro, va cuéntanos aquí estamos para escucharlos su llamada que nos hizo pero estaba nervioso ahí se mueve la llamada a ver qué sí no pues lo que pasa es que creo que está pasando una situación bastante complicada acá en la casa, verdad y es algo que me afecta a mí bastante y la verdad es que creo que muchos usuarios pues han visto los videos incluso pues yo vi una transmisión también que hicieron ustedes acá, verdad yo la verdad no pude estar porque andaba entrenando, verdad pero cuando salí del entreno pues llegué a mi casa que mi tía me dijo incluso mi mamá también, verdad que mi mamá pues siempre ve los videos y me dijo que es lo que estaba pasando en la casa, verdad ajá, pues yo le conté esa situación, lo que estaba pasando y la verdad es que no sé cómo decirlo, verdad pero igual pues tengo que comentarle a ustedes y a los escritores, verdad y sobre lo que está pasando y sobre lo que está pasando y pues volvieron a hacer lo mismo, verdad ajá vienes a encontrar ajá vienes a encontrar cosas aquí de que de que no tenían que encontrar, va por ejemplo, pues cosas tiradas, las tablas pues estaban tiradas ajá el cemento pues también, verdad ajá y las bolsas que utilizaban, pues no sé qué se hicieron, verdad porque aquí tienen que estar y ya no están sí, pues ajá pero de todo lo que utiliza don Sabino aquí también está todo completo sí, está todo completo, verdad ajá pero como te digo, es que encontré todas las tablas tiradas porque yo vine, verdad, de aquí y les llamé, verdad y dices quiénes son sí la verdad es que ya ya pude pude ver quién identificar ajá, identificar quiénes eran, verdad quiénes son y y bueno, qué pena que hagan esas cosas, pero verdad, porque esas cosas no se hacen, verdad ajá la verdad que a mí me enoja bastante, verdad porque o sea, esta es una casa, verdad no y es privado ajá, ya es privado pues ellos creo que deben de respetar eso, verdad sí ajá y y es algo que a mí me enoja y también le enoja a mi a mi mamá, verdad y y me dijo pues también que puedes hacer anda a hablar con esas personas o qué y y y la verdad de que yo fui yo fui a la casa de ellos, verdad a decirles sus cosas porque o sea, eso no se hace si quieren hacer sus cosas pues para eso hay hoteles, va que pueden ir a hacer sus cosas sus cosas pero eso, eso no parece o vos 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 no a la madre y mira pues amor si y eso no se hace si y eso no se hace, va pero este pero hay que venir si no vienes a encontrar nada o si si bien pero yo les llamé para que ustedes puedan ver, verdad ajá 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 y es difícil de de verlo, verdad pero difícil de creerlo o de verlo de verlo de verlo si pues ¿crees que podemos pasar a ver? si si porque la verdad es que las personas también quieren verlo si para que vean que no es mentira si si porque hasta don Sabino también ya nos había comentado de eso ah viste la transmisión que don Sabino ya nos había comentado sobre eso incluso aquí encontramos ay entonces mira así que hay un pedacito ah si acabamos de venir a hacer limpieza ajá ustedes vieron que venimos a hacer limpieza y pues sacamos todo miren miren encontramos otro a la madre mucha ¿me diste ve? otro y pues esto si ya no cuadra dijo si porque no tienen respeto no tienen respeto no tienen respeto por mucha y mala onda con Chamoy también porque ya su casa que se está construyendo aquí pues ya lo están agarrando como el también ajá y también como que es algo incómodo para uno verdad saber de que personas vienen acá y pues no respetan no tienen ese respeto eh a una casa ajena la verdad y pues tal vez uno dice ay mi casa está llena de bendiciones y todo pero a la vez uno se supone a pensar de lo que está sucediendo pues uno se siente mal y comprendemos a Chamoy pues vamos a pasar a ver que vio Chamoy si nosotros no sabemos en dónde es en donde es pues si ahí vayan a ver en el baño en el baño en el baño con permiso bueno entonces vamos a ver ah tu mano, unos lendederos tienen aquí muchas ¡hala! con la cara está un papelito ahí y mira como tienen los tambos ahí para que no les cayó en la frente, tomaron unos estos regalos les dieron unas bolsas de revive o sea que aquí una pareja estuvo más que todo anoche si a la madre mucha pero es de que yo los llamé verdad para que para que vienen y y eso es fresco porque no se mira así apenas que antes terminó el salido si y no el dijo puede que también cuando venía miraba todo si amor y usted viene a ver de noche aquí y viene a cuidar no porque como te digo que yo llevo cansado de mis entrenos y o sea que esto fue una sorpresa que te escuchaste ahorita que viniste a ver ajá como hoy solo hicimos un turno por el de que salí luego ajá y vine a verte una vez aquí verdad porque siempre vengo a ver y me conté con esto si pues estos regalos ya no lo hacen en una cosa de cemento para que no se ve con el cemento si porque eso tiene cemento todavía esas bolsas si si porque miren todo lo que tiene aquí tendido hasta un cuento de esos también tiene todo muchas veces si ya se está saliendo el control las herramientas que tenía don Sabino ahí en los tambores allá lo fueron a rinconar también ay dios mía ay dios mía no pues que hay cosas que pasan no si la vez pasada que se hizo la transmisión también fue lo mismo pero lo bueno es que chamoy ya sabe quién es si supe porque como les digo verdad en la tarde pues ya tipo aquí seis seis y media pues yo salgo de mis entrenos verdad ajá y vine a ver acá y la talanquera siempre se está cerrada obviamente y vine me dio la sorpresa que estaba abierta la primera talanquera ajá ajá pues yo dije será que vino el dueño de de la milpa dije yo ajá va decir lo dejé entre lo cerré y cuando lo vine a ver estaba la otra tranquila la de aquí ajá la de nosotros estaba abierta también pero chamoy yo me imagino que voy a dejar tu moto para que no te oyeran ajá como me vine a pie verdad y porque yo sabía que había alguien aquí verdad por eso porque por las alanqueras ajá y vine a ver y me lleve la sorpresa que aquí estaban y que hubieras hecho pero no les hablaste porque si les hubieras hablado en el instante a veces hubieran hecho algo porque si eran dos por eso ay dios mio si pues lo que deberías de hacer es de quemar esas bolsas porque esos los ocupan ellos como como cama o sacarlos para afuera para que tal vez llueve y ahí se deshacen también ajá pero yo he tratado de de recoger mi basura y lo quema si porque lo estábamos molestando yo le dije don Sabino usted es mucho come golosina no me dijo si nosotros dos con el Edgar a veces yo solito solo un agua una golosina un pan pero yo lo he hecho en otra bolsa y de una vez lo voy a tirar al basurero no me lo voy ese día con doña maría se estaba gastando bastante basura ese día ajá que fue así mucha bueno entonces vamos para afuera entonces esto era lo que chamoy nos quería mostrar el día de hoy porque nos dijo venganse vamos a grabar un video aquí dijo que yo me fui a entrenar el de donde se vino para colgar arena porque me fui a entrenar y no fui a trabajar dijo el venganse aquí les voy a mostrar algo que vine a encontrar aquí en mi casa también es mala onda lo que están haciendo estas personas muchas esto si ya no se hace ya no fue y lo que tuve que hacer es decirle a mi mamá y fuimos a hablar con los familiares de esas personas verdad ajá sinceramente a mi no me gusto y ni me gusta que hagan esas cosas verdad porque esto es privado ellos deben de respetar todo eso bueno ellos tienen bueno ellos tienen casa no tienen casa pero ya eso ya es problema de ellos ajá si van a hacer esas cosas que se vayan a otro lado verdad no acá no acá porque o sea si tantos hoteles tantos hoteles que hay ahí en la nueva concepción porque ahí hasta tienen sus rótulos ahí porque dicen que en una noche quedan 125 por estar ahí durmiendo no o también tienen esos plegados también yo he visto los ratos no lo han visto ustedes vos Mari o sea yo cuando voy con nosotros cerrados ajá entonces no mira a los predios porque decir que cuando vas fuera cuando voy a la nueva con nosotros cerrados yo te entendí mal yo escuché que cuando vas a ahí vas con nosotros cerrados bueno entonces yo creo que por acá vamos a dejar este video que ya se nos hizo largo y gracias chamoy por avisarnos si cualquier cosa pues aquí estamos al pendiente para apoyarte también gracias si bueno nos vemos en otro próximo video